La señora María Paso es oriunda de la comunidad San Antonio de Chaupi del Cantón Sitchos. Hace algún tiempo tuvo que emigrar al Cantón La Tacunga debido a la educación de sus hijos, pero no ha olvidado su tierra natal y visita cada semana. Su principal ingreso es la agricultura. Está sembrando diferentes productos. Yo solo con agricultor vivo, con mis guaguas, así lucho. Siempre allá por agricultor no podemos tener más otras experiencias, no hemos tenido. Nosotros allá sembramos chuchos, habas, maíz, papas, albrejas, así todo, cebaditas, todo granito de lo que de campo sabemos sembrar. Allá sí sabe dar, gracias a Dios, hasta ahora. Yo también ando migrando por acá, por mis guaguas, para no dejar, hoy en día es difícil, para dejar solitos. Siempre ando a dos lados, no digo abandonando a mi tierra. Siempre me recuerdo a mi tierra, viernes de tarde abajo y después domingo de tarde regreso. Aquí a La Tacunga también ando, así mismo, así trabajando agricultor. La Tacunga trabaja en diferentes agrícolas. Su horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Saben llamar en celular, ya me voy, vecinita, venga a trabajar, diciendo, me voy nomás. Yo cortando alfita, deshiervando maicito, sembrando maicito, lo que hace un chaval. Sí, a veces, a 12 dólares sabe pagar. ¿Al día? ¿De qué hora qué hora? 8 hasta 4 de la tarde. ¿Comidita? Comidita, café, almuerzo, sabiendo. Su esposo también trabaja, es estibador. Los dos unen esfuerzos para dar el estudio a sus hijos. Díganme, para qué voy a mentir. Sí sabemos trabajar entre dos para sobresalir. ¿Qué más toca? Así toca trabajar con marido y mujer para estudiar a las guaguas. Para sobresalir, sé qué más toca hasta la muerte. Toca trabajar. Gracias a Dios, hasta ahora mi hijito está estudiando en la Universidad de Cotopaxi, en Salache, en agronomía. Ahí está estudiando y otro acabó en belleza. Unito sabe trabajar en calpintería. Y Unito está en colegio para hacer graduar, toca luchar. Como quiera tenemos que, más que sí, arrastrando, tenemos que sobresalir. ¿Su esposo a qué se dedica? El estibador anda trabajando. Cuando hay, cuando no hay, no hay. No aquí en calle saben llamar así para bajar cargas. Han tenido que abandonar su comunidad natal por brindar el estudio a sus hijos. La migración trae varias consecuencias, como la de no vivir en condiciones adecuadas. Tener ingresos, sí, es difícil. A veces me arrepentimos por mis guaguas, es que lo echamos más, más que sea, no siento agua como quiera en campito, sí, de verdad, de beber bien, contento, alegre con los animalitos, así borguito, coño, gallinita, teniendo. Sí, es bueno. Y así mismo, aquí también tengo gallinita, y voy bien. ¿Había de alentado o tiene propiedad? Para decir la verdad, sí, tengo una heladera, compramos con ese, para no estar gastando plata en arriendo. Así estamos lo echando. ¿Tienen agua, servicios básicos? Sí, sí, tengo, ahorita es poco mal, con ese agua no avanzamos a comer, ese agua no, claro, vale para lavar roupita, así, para cocinar, no sé, no enseñamos con ese ahorita, es que agua, sal y comida, otro sabor, o color también otro, verde, así, así, no avanzamos a comer. ¿Qué más toca? Llevamos de San Felipe, después, cuando hay ahorita de Dios que manda del cielo, con ese ahorita sabemos coger, con ese agua comemos. Aquí por pasando Universidad de Cotopax, más arriba, por Vía Telipolo, diciendo por Huápolo, por ahí ven. Pero ahora la migración se hace a otros países. La señora María siente preocupación de sus familiares y miembros de su comunidad que abandonaron el país. Lo hacen por la falta de empleo, nos dice. Se están migrando porque no hay trabajo, es que más antes había trabajito, antes que llegan venezolanos, hasta ahí sí había trabajito de ganas, ¿para qué? Hacen campo para beber, hace año una vez, asoma platita, ya, ya, siempre salen a migración. Ya, 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 aquí también así se estaban habiendo, pero ahora ya no hay mucho trabajo. Se van a otro país, creo que andan bien sofridas, mi sobrina, mis premios se fueron. Mi premio hasta ahora aún no llega, estamos bien preocupados. Por gobierno creo que pasamos así, todas las gentes van viendo en, así, en video, así en celular. Es que vida es bien triste porque por gobierno creo que pasan así, por no hay trabajo. Es que de trabajo da, cuando viene de otro país, de Estados Unidos, de venezolanas, de venezolanas creo que dan más acá mejor trabajo. Ellos trabajan solo cinco dólares diario, dicen que trabajan diario, ya, ya, ya. A nosotros los que vivimos aquí diario ya no cogen, por eso están migrando gente, es bastante, bastante, muy triste. Los de Zombaua, de Angamarca, los que están muertos, me da pena, Diosito. Todos somos humanos, todos tenemos que derecho a trabajar, comer, sobrevivir, hasta morir, papito Dios que cuando vive. Finaliza con un mensaje para sus compañeros de diferentes comunidades. Yo, aquí también, a veces, si hay trabajito, si es que apoyan, hace instituciones, esas gentes de oficinas, de aconsejos provinciales, municipios, juntas parroquiales, ayudando algunas cositas de hacer animales crecer, o sembrar, rigar, más que todo en campo, falta de rigadillo. Por eso, no hay trabajo, no hay trabajo, de hecho, no hay sembrío mucho, año una vez, sale, si es que hay sembrío. Sí, sí, creo que es bueno, pues, por acá, por San Buenaventura, por ahí, por con los hortalizitas, bien salen, pues, algunos yo le ando trabajando por ahí. Sí, sí, creo que es bueno, pues, eso, yo pido a papito Dios, ojalá que no vayan más otras gentes, otros familiares que pasan allá como esclavos, saben hablar, decir malas palabras. Me da pena, pues, todos somos humanos, por papito Dios, todos somos hermanos, hermanas.